El premio para el técnico más destacado del último mes, ahí lo tenemos. Hoy buscará dignificar ese título honorífico, igual lo que quiere es un título para su equipo. Así que no le cambien de canal, en instantes arranquen este partidazo por EA Sports. El fútbol nos ha traído hasta Leicester, al King Power Stadium, para disfrutar de un lindo partido a pesar de la lluvia. Fernando Palomo al costado de Mario Alberto Kempes, que me estará acompañando en los comentarios. Lo que se viene es un lindo partido de la English Premier League. Es el Leicester City hoy, en frente al Liverpool. Lo que hemos escuchado de los técnicos en rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Así salta el Leicester City al campo. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3. Y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Uno se pregunta si este equipo tendrá el estado físico necesario para presionar durante los 90 minutos. Entonces eso es prácticamente imposible, aunque sí lo puede hacer en los primeros minutos del partido y sacarle provecho. Después controlarlo ya a partir del resultado. Pero tienen que ser contundentes en la presión, en la recuperación y en el uso de la pelota después de recuperarla. De King Palo Estadio, disfruta el night. ¡Comesco! Ya se mueve el balón y ya lo saben. ¡No conmigo la pila si quieren! Morales Alfonso Davis Esta puede ser buena Esa es muy buena pelota Va por el costado y puede centrar Esa pelota se va por el costado y lateral Bueno ya sus resultados indicaban que estaban Ahí nomás De conseguir una distinción como la que ahora logra El entrenador del mes para un talentoso profesional Yo no sé hasta donde van a llegar las cosas Morales Bien hecho como tenía que ser Reventando la bocha Buena intercepción Perdió el balón a Liverpool Ahí está Ahí está Lo puede perder delante Le va a pegar Gol Gol Ahí está Es oficial El primer festejo del partido Y es que seguimos con el partido 1 a 0 Williams Saliba ¡Buen trabajo de la defensa! ¡Buen trabajo de la defensa! ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ule! Señores Este arquero se tenía reservado Lo mejor para el final Se ve en el tiro de esquina al área Se aleja el peligro del área En rechazado el balón Perdieron la pelota Perdieron la pelota Perdieron la pelota ¡Buen centro! Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Te dije Marito Que bajaras el paraguas del taxi Eso es una cosa terrible El clima Es un espanto Mirá No le vamos a echar la culpa al agua Ni al clima Ni a nada Vamos a ver Buen espectáculo Tsunami de oportunidades en el área Alfonso Davies ¡Qué balón! ¡Gran atajada! ¡Pero sigue el juego! William Saliba Y ahora lo que se viene Es un saque de arco Tiene una gran oportunidad ¿Lo aprovecha o no? ¡Den el palo! Lo que acaba de fallar Este muchacho es increíble Mario Alberto El arquero estaba mal colocado Y el delantero No lo aprovechó ¡Qué oportunidad para empatar! Se asoman y la ve clara Nos preguntamos si este juego de construcción Les permitirá empatar el partido Para dónde el arquero Es que se mantuvo firme en la jugada Si hay alguien que hay que darle un premio El día de hoy Es para este arquerazo ¡Córner al corazón del área! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se da el Liverpool Para igualarlo! Un tiro de esquina Un tiro de esquina magnífico Que vale la pena verlo Ahora que tengo que decir La definición de cabeza fue impresionante Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Estaba pidiendo por apoyo Seguir los tiene Va a jugar por el costado Ahí van los dos buscando la pelota Pierden el balón El árbitro central adiciona dos minutos más Esta puede ser buena Transporta bien el balón ¡Arquerazo por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Oportunidades no le faltan Para adelantarse del marcador Y el público se hace sentir Es increíble la oportunidad Que se le escapó Fíjate cómo quedó el director técnico El córner que llega al área Atento con el pase bueno Y la jugada que no se concrita Bueno muchachos Durante el entretiempo Me parece incluso llegó a resear El agua ha aumentado El volumen de la tormenta Y el terreno de juego Va a ser castigado Si es que esto logra continuar Estamos como en el comienzo Y sigue lloviendo a cántaro Morales Sigue adelante Buena conducción ¡Gol! ¡El gol que lo pone en ventaja! Sí señor Un gol que lo pone en ventaja Pero cuidado Nosotros queremos ver más goles Se escapó Se fue solo al ataque Mario en la contra Termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito Hizo todo Y hasta lo definió Y el técnico tendrá que reaccionar Lo más rápido posible No se lo pueden creer en el banco El partido por ahora Dos a uno Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación Para que se vengan unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios en un equipo Y no tiene que ser Ni por lesión Ni por táctico Entra solo Se quita el rival Y los deja Desparramados Qué bien le queda a Leicester Prestarse la pelota De vez en cuando Ahora quieren anotar Esa pelota Se va por el costado Y lateral Hay cambio ahora Y vamos a ver Cómo esto llega a impactar El trámite del partido Señores Leicester quiere tener la pelota Pero No la encuentran Hay equipos Que no necesitan mucho Tener la pelota Para Aprovechar cuando la tienen Y esto Se le abre un espacio Lo tiene Si no aparece Era gol Esto era gol Le queda todavía media hora El compromiso Atento que desde ahí Le puede pegar Este muchacho Está desbordando magia Ambicioso El traslado Para meter ese balón Entre líneas Una jugada De ataque interrumpida Me podría decir Contra quién va El Liverpool Mario Va a tener que enfrentarse Al Leipzig En el siguiente partido Que será El de la vuelta De los cuartos De final De la UEFA Champions League Viendo el juego Y las circunstancias De ambos equipos La verdad que es un encuentro Que puede ir para un lado O para el otro Se viene un jugador De recambio En la cancha Con esto Quieren levantar el marcador Ha llegado muy bien A robar la pelota Balón que queda La mitad de la cancha Atento que se viene El contraataque Con algo No está a gusto El técnico visitante Cuando se escape La pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio Era buena la intención Pero les cortan el balón Ahí se viene Lo va a tener Interceptando el pase Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Se les ha ido La posesión Qué linda Buncha Ojos por fuera Son peligrosos Buen balón El segundo palo El cintro que va A las manos Del arquero Avanza firme Con el balón Ahí taparon El disparo Morales Perdieron la pelota Cuánta destreza Para sacarle El balón Al rival Se ve presionado El equipo En su propio campo Se viene Saque de manos Y sigue Con su magia Tocando el balón Con qué facilidad Le sacó la pelota Ahí avanza Liverpool Lo podrá empatar Liverpool Regala la pelota Momento de dramatismo En el partido Y en el público Se puede reflejar Ahora puede llegar Ese gol Que este equipo Tanto ha buscado Bueno sí Lo está buscando Y creo que es una Gran oportunidad Como para que los hinchas Vuelvan a creer En el equipo Y ahí lo tiene Para que les tire Una alfombra roja Ojo que este Tiene potencial Se viene la contra Pegado la banda Buen centro Gran respuesta Del arquero Y la bocha lejos Poco tiempo queda No sé si tendrá Otra oportunidad Sigue marcando La pelota Pegadita al pie Le pega ahora Ha estado sensacional El arquero Corner al corazón Del área Qué bien que lo ha hecho El de los guantes Por favor Ojo con esto Que puede ser Con esto lo le queda Y entra Y entra Gol Vaya que le ha salido Bien el cambio Al entrenador Mirá Lo acaba de poner Y este Ya ha marcado el gol Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones Que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo En esos metros Que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora Es el que más disfruta Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno El árbitro les está dejando Tres minutos más por jugar Si fuera repartidor de pizza Las llevaría todas Antes de los quince minutos Ha recuperado Ya la pelota Para su equipo Poco a poco Se termina La espira Han aguardado Por mucho tiempo Para llegar acá Mario Lucharon muchísimo Y ahora les toca Frente a su público Levantarlo Tenemos que recordar La cantidad de kilómetros Que han pasado Por sus cuerpos Y realmente Esto es lo más lindo Los hinchas que aguardan Ahora pueden gritar Que son campeones Y el festejo Con todos sus hinchas Que es lo más lindo Aparte del campeonato Y los sufrimientos Que han pasado Esto es muy difícil De olvidar Los pases Los años que pasen Esto se seguirá recordando Ahí están los jugadores A punto de subir Ese podio Algunos de ellos Ya saltando Sobre el mismo Se pueden ver Los papelitos Volando De un lado a otro Esta afición expectante Por ver como el trofeo Caerá en manos De capitán De este club Que tanto ha luchado Por quedarse Con este gigantesco premio Se alza la expectativa Se levanta el trofeo Ahí los tienen ¡Campeones! ¡Qué enorme gesto este! Además se lo llevan a mostrar Al público El reconocimiento De que también Desde la grada Jugaron para conseguir esto Ellos también tuvieron Participación En este campeonato Ayudaron Alentando al equipo En los momentos Más complicados Y ahora Le ofrecen la copa Se juntan todos No paran de saltar Marito Es que esto Es una alegría Inmenza Fernando Que cuesta Ganar un trofeo Y después Compartirlo con tu gente Hay clubes tan grandes Que solo cuelgan En sus paredes Trofeos de equipos Acompañados por copas Sí señor Este equipo Ha ganado la copa Y ahora Queda inmortalizado En el club Una imagen Que quedará grabada En la historia ¡Gracias!